Cuando estés con él, te sentirás afectada, cuando estés con él, te sentirás amargada. Sabes fiel que tú, no podrás borrar mi nombre, aunque trates de reír, un dolor oculto esconder. Y en tu pecho, la llevas clavada, y en tu alma seguirá, esa estampa marcada. Y en tu pecho, la llevas clavada, y en tu alma seguirás, esa estampa marcada. Cuando estés con él, te sentirás afectada, cuando estés con él, te sentirás amargada. Sabes bien que tú, no podrás borrar mi nombre, aunque trates de reír, un dolor oculto esconder. Cuando estés con él, no podrás olvidar mi nombre, cuando estés con él, tú verás que yo soy tu hombre. Cuando estés con él, no podrás olvidar mi nombre, cuando estés con él, tú verás que por siempre seré tu hombre. Cuando estés con él, no podrás olvidar mi nombre, cuando estés con él, tú tienes un descontento. No es amor, sino despecho. Cuando estés con él, no podrás olvidar mi nombre, cuando estés con él, aunque trates de reír, un dolor oculto esconder. Cuando estés con él, no podrás olvidar mi nombre, cuando estés con él, tú me dejes de amar, mujer. Cuando estés con él, no podrás olvidar mi nombre Cuando estés con él, sabes que está destruyendo Me veo con él y no entiendo Es precioso Es precioso Cuando estés con él, no podrás olvidar mi nombre Cuando estés con él, ese hombre es un ser incompleto Jamás te ha tenido respeto Cuando estés con él, no podrás olvidar mi nombre Cuando estés con él, llevas mi estampa marcada Siempre estarás amargada Cuando estés con él, no podrás olvidar mi nombre Cuando estés con él, tengo que decir con dolor Que me duele haberte dado mi amor Cuando estés con él, no podrás olvidar mi nombre Cuando estés con él, tú verás que yo soy tu hombre Espacio Sonoro ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.